Hoy vamos a mostrar un proyecto, el primero, vamos a mostrar un proyecto, un sector que está pero pegando, pero como un cohete volado. El sector de tejer, el sector de la costura. ¡Cómo me mola, eh! Me pongo serito, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, gente, a Lorito porque os muestro una supermarca. A ver, a la gente de Instagram, Santa Paciencia. Santa Paciencia, las dos con Z. Cuando me lo dijo el cliente, yo siempre lo escribía. Santa Paciencia, mirad, aquí la cuenta del Instagram, a la gente de YouTube. A ver, ojo porque esto es un superproyecto que me has hecho para el sector textil, en este caso, para tejer y lo que es el coser, ¿vale? Que tejer en inglés, no me acuerdo exactamente de la croat, no me acuerdo ahora exactamente cómo era. Bueno, para la gente de YouTube, aquí mi compi ya ha puesto a la izquierda, ya ha puesto la página web, ya ha puesto debajo la página. Ajá. A la gente de canal de YouTube, a la gente, perdón, a la gente de Instagram, ¿vale? Santa Paciencia. Ahora os dejaremos el Instagram, ¿vale? Y ahora os voy a comentar un poquito el proyecto. Mirad, esta caja, esta caja es para transportar, para entregar al cliente final una caja automontable superchula, de los modelos que hacemos nosotros. Tiene un cubicaje. José, apuntamos la página, apuntamos la media de la caja, mirad. A ver, un segundito que la están peinando. Es una caja automontable con un material superfuerte, para toda la gente que nos esté viendo de YouTube y de Instagram. Vale. Modelo 427, ¿es el mejor modelo o es uno de los mejores modelos para realizar envíos y entregas de pedidos de tiendas online? Un saludo. Ostras, la bolsa es online, una super tienda. Joder, que gente famosa tenemos hoy, Dios mío. A ver, es el modelo 427, es la caja automontable, es una de las cajas automontables. Por su sistema de montado, de los que mejor funcionan. El modelo que hemos fabricado para Santa Paciencia, caja 32x23, tiene 32 de largo, 23 de ancho y 15 de altura, creo que si no me equivoco. Pues vamos a ponerlo enseguida. A ver, esta caja es para, como he comentado, para poder entregar pedidos de los productos de Santa Paciencia. Una página web, que es la bomba, ¿vale? O sea, Santa Paciencia, os podéis meter, es una página super chula. En este caso, la protocolista de la marca, ojo, que os quiero decir que tiene más de 60.000 visitas su página web. Al orito, ¿eh? Al orito. Santa Paciencia, la propietaria, Estefanía. Un saludo aquí desde YouTube, desde Instagram, Estefanía. Vamos a poner una sección, dentro de su página web, vamos a poner una sección especial. José, ¿le podemos poner la sección que es de...? Tiene una sección de kits, ¿vale? Donde son diseños propios de la dueña, ¿vale? Donde enseña, bueno, donde tiene unos kits para poder realizar el producto que muestra. Los bolsos, unas bufandas, o sea, es un pasote, ¿vale? Luego, lo que más me encanta a mí, que es lo que nos gusta hacer, que son los vídeos, tiene una sección de vídeos que esta tarde está haciendo los vídeos de cómo cosía y tejía. Yo me quedaba afletando, José. Yo digo, es que yo creo que soy incapaz de hacer un tipo... Ahora, eso me vendría a mí bien para... Dicen que relajan. Y mucha gente joven se está apuntando a la moda porque dicen que es un método extraordinario para relajarse, concentrarse y evadirse de todo. ¿Sí? Con lo cual, sí, 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 sí. Ostras, gana, no. Si te escucha mi mujer, vamos, me veo ya tejiendo el fin de semana. Pues no es broma, no es broma, ¿eh? Está... Ojo porque, ojo, o sea, os... Os digo que os metáis por curiosidad. Su página web, ¿lo hemos dicho, José? Sí, lo hemos dicho, pero la vamos a poner otra vez. Otra vez. He puesto el enlace que me has comentado, pero ahora, enseguida, vamos a poner el logo y la web. Es santapaciencia.com, tiene vídeos, cursos, formación, tiene un montón de producto. El tejer está de moda y nosotros lo tenemos claro. Ojo porque Santa Paciencia es una influencer que flipáis, ¿eh? O sea, vale, un saludo a Enrique. Es una página web, es una profesional que lleva muchísimos años y todo lo que hace en la página web, que es como a mí me encanta, lo hace ya mismo, hace los vídeos, los enseña, los muestra. Es súper importante transmitir confianza. Por ello, os recomiendo claramente, bueno, lo recomendamos ya que es nuestro cliente, no, José. Hombre, claro, sí. Es normal, si quieres que te recomendemos y salís en los vídeos de Cartonaje Alboraya de Yerradio, tienes que ser cliente de Cartonaje Alboraya. Una caja automontable 427, acordaros, para las tiendas online de todo tipo de productos, ropa, calzado, complementos, alimentación, modelo 427, la automontable, es de los mejores modelos para hacer entregas de pedidos online. Y en este caso, la caja Marrón Craft, con un logotipo como ha hecho exactamente Santa Paciencia, queda perfecto. Pues nada, un saludo desde aquí a Estefanía, que esperemos que nos veamos pronto. Nuestra recomendación a toda la gente que nos sigue en Instagram, que ya somos 15.000 seguidores, ojito al dato, que poco a poco vamos a dar. Y bueno, pues aquí nuestra presentación de nuestro primer proyecto. Muy bien. Y bueno, pues aquí nuestra presentación de nuestro primer proyecto.